suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos día festivo hoy pero yo sigo informando a mis amigos culés de la actualidad de nuestro querido barcelona con mucho gusto y voy a empezar este vídeo con lo que dijo xavi después de finalizar el partido que hemos jugado contra el valencia como sabemos el barça empató a uno contra el valencia en mestalla jugó regular pero xavi afirmaba que el equipo ha jugado muy bien que hemos jugado un partidazo que el equipo está en buen camino tal y cual lo de siempre vamos a escucharlo si ya con el entrenador del barça después de este punto xavi la primera pregunta es justo crees el empate o crees que tu equipo ha merecido más en el partido de hoy bueno el fútbol al final cuando perdonas tanto pues pasan estas cosas no creo que hemos merecido sí claro la victoria hemos estado muy bien en el juego hemos hecho todo para para ganar el partido creo que era se ha generado suficientes ocasiones y muy claras además nos vuelve a pasar lo mismo que la semana pasada con el tema de la efectividad no creo que tenemos que ser más mucho más contundentes sobre todo en el área rival son las ocasiones son muy claras como para para no ganar el partido y creo que regalamos dos puntos porque el equipo ha hecho muy buen partido en el juego en la presión en generar ocasiones les hemos complicado mucho a valencia en su casa y nos llevamos un punto que nos deja muy insatisfechos precisamente por la contundencia defensiva iba a preguntarte xavi no sé si hoy tiendes más a hablar lo has dicho todo uno de la eficacia pero también se ha visto en ese en ese gol del valencia probablemente es algo que debe mejorar también más lo defensivo si ahí es un error lógicamente pero yo creo que si tenemos que enfocar en algo es otra vez la efectividad son ocasiones clarísimas desde mi punto de vista no podemos perdonar este tipo de ocasiones no nos tenemos que exigir mucho más y mejorar mejorar no queda otra es un punto para nosotros insuficiente no ir a una final y teníamos el partido totalmente controlado era para hacer el 0-2 y prácticamente sentenciar el partido y es lo que haciendo un resumen de la temporada lo que nos está nos está faltando dos nombres propios el de balde como lo has visto que regresaba hoy al once titular y esa celebración con en la que se ha contenido yo no sé si ha sido porque en ese gol se ha quitado un peso de encima se ha parado a pensar o por qué o por qué ha sido no lo sé no me he fijado era un gol importante para el equipo balde ha estado bien el equipo ha jugado muy bien a fútbol creo que es lo que teníamos que hacer partido controlado dominado generando muchas ocasiones y pero cuando no terminas no no tiras de eficacia pues pasan estas cosas y de balde como lo has visto bien un partido de balde será importante ya dije no había entrado en los últimos partidos pero hoy ha estado bien generando ocasiones hemos generado muchísimas como para para ganar el partido xavi la última cómo estás tú en esta semana extraña de esos resultados que han acompañado y sobre todo te digo porque lo ha dicho de con la previa del partido te trasladó el mensaje le hemos preguntado por ti ha dicho que no renovaste más años porque no quisiste que absoluta confianza contigo bien estoy tranquilo estoy con la ilusión de siempre hoy decepcionado porque creo que era un partido para para ganar pero creo que vamos por buen camino insisto quiero quiero ser positivo aparte veo sensaciones muy buenas en el juego y vamos a mejorar gracias 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 alucinante la lula autocrítica de xavi no ya vamos con el protagonista de este vídeo frinky de jong esto es lo que decía el crack holandés después de la vergonzosa derrota en casa contra el girona vamos a escucharlo claro en sus explicaciones frinky dura derrota seguramente inesperada que os ha pasado buenas noches si es una derrota dura pero no hemos estado bien y girona lo ha hecho muy bien pero es culpa nuestra no hemos estado al nivel donde tenemos que estar porque crees que no habéis estado al nivel nos ha faltado un poco de no hemos estado muy fino con la pelota yo yo tampoco especialmente la primera parte y eso nos ha nos ha costado el partido dirías que hay crisis ahora mismo en el barça después de este resultado no es que estamos a siete puntos que es mucho pero queda un poco más que la mitad entonces hay tiempo para remotar pero es que tenemos que mejorar mucho que les dirás a tus compañeros ahora en el vestuario eso es duro es que estamos muy desopcionados pero al final queda mucha liga tenemos que trabajar mucho trabajar duro mejorar y a ver si podemos remotar al final gracias frinky alucinante la diferencia declaraciones entre frinky de jong y xavi verdad pues bien el centrocampista holandés a un famoso medio holandés ha vuelto a dejar retratado a xavi y una reciente entrevista que acaba de dar a un famoso medio holandés vamos a por ello pues bien palabras textuales de frinky de jong no lo estamos haciendo bien el centrocampista holandés se muestra autocrítico con la temporada del barça pero asegura que todavía pueden darle un vuelco a la situación el barça quiere empezar el año con buen pie y cambiar la dinámica de los últimos meses en los que no convence ni con el juego ni con el resultado que está sacando a siete puntos del líder en real madrid tendrán que empezar a sumar de tres en tres para no alejarse del liderato de el barça pero todavía cree que tienen tiempo de darle la vuelta a la situación no lo estamos haciendo bien en la liga es la realidad pero todavía nos queda la mitad de la temporada nunca se sabe quedamos los primeros de nuestro grupo en la liga de campeones todavía hay mucho por jugar afirmó el centrocampista holandés el jugador nirlandés también habla sobre el hambre que tiene por lograr títulos importantes atentos al zasca que da ahora mismo de jong a xavi como futbolista quieres ganar grandes títulos todavía no he ganado los trofeos que quiero ganar y todavía no soy el jugador que quiero ser todavía hay margen de mejora y tengo tiempo para poder hacerlo pero me gustaría que esto pasara lo más rápido posible refiriéndose en concreto en poder ganar la champions league competición que todavía se le resiste después de unas temporadas donde el barça veía con buenos ojos una venta de jong para poder cuadrar cuentas ante las dificultades financieras que atraviesa el club el centrocampista siempre se mantuvo firme en quedarse en el club español y así lo confirma en la entrevista esto en el club donde siempre quise estar donde soñé afirmó frinky de jong de jong también repasó la temporada y en concreto de la gran cantidad de bajas que está teniendo el barça en forma de lesión como son las de gaby o pedri echamos de menos algunos jugadores que están lesionados como gaby y pedri todos los equipos están teniendo muchas lesiones espero que este año podamos jugar todos los jugadores disponibles durante mucho tiempo y que todos se mantengan en forma entonces las cosas seguramente mejorarán terminó diciendo frinky de jong también de jong confirmó en la misma entrevista que estaba muy dolido con xavi porque entendía que el entrenador del barcelona le presionaba para que aceptara la oferta del manchester united dejándolo en el banquillo os digo una cosa faltan jugadores en el barça como frinky de jong porque es un auténtico crack dentro y fuera del campo ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos